Muy buenas a todos gente de YouTube, les habla nuevamente MrRip, hoy les traigo un nuevo video jugando Rusty contra Lethalteam, fue un Plangor muy peleado y ganamos 8-7, espero que les gusten, recuerden darle like y suscribirse, nos vemos hasta la próxima, hasta luego. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , ,